La Superintendencia de Servicios Públicos reportó que durante el 2021, Afinia, Codensa y EPM en el Servicio de Energía, Banti y Gas Natural del Oriente para el Servicio de Gas y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá son los operadores con mayores reclamos por parte de los usuarios. La entidad le hizo una recomendación a Afinia para que acelere la contratación y la ejecute de las inversiones para colocarse al día con las metas previstas. Igualmente, para mejorar los reportes de la información sobre las inversiones realizadas y los avances de los proyectos y las acciones encaminadas a la reducción de pérdidas. Asimismo, se informó que la principal inconformidad de los usuarios de dichas empresas están relacionadas con la medición del consumo, cobros inoportunos o cobros por reconexión. El reporte de la entidad indicó que el Servicio de Energía Eléctrica fue el que obtuvo mayores reclamos por parte de los usuarios con casi 110.000 trámites y solicitudes. El Servicio de Gas Natural con 45.737 ocupa el segundo lugar, seguido por el de Acueducto con 39.333, Aseo con 17.899 trámites y, finalmente, Alcantarillado y Gas Licuado de Petróleo con 1.117 respectivamente. Del total de trámites y solicitudes recibidas por la Superservicio, 117.362 son peticiones, quejas y reclamos, 95.395 recursos de apelación y 21.114 recursos de reposición de quejas y revocatorias. 21.693 corresponden a solicitudes de reconocimiento de silencio administrativo positivo y 16.646 fueron solicitudes de asesoría o atención personalizada, concluyó la entidad.